¡Señoras y señores! Por fin es viernes, decía un suplemento por ahí de algún vespertino que ya no circula, pero bueno, nosotros desde acá decimos con todo el ánimo del mundo que bueno que es viernes, seguramente usted estará viendo este programa con alguna cosita, ¿no? Sirviéndose algo, bueno, queremos amenizar todo eso con la conversación de cada día. Vamos a partir por tribunales en el día de hoy, porque de alguna u otra manera la conversación sobre los casos que han remecido a la política chilena, el mal financiamiento de la política, han bajado un poco de voltaje, ha cesado la conversación sobre estas cosas. Y queremos volver a retomar todo esto cuando nos enteramos que el Ministerio de Justicia está planeando, convocando a un grupo de expertos para hacer algunos cambios en nuestro sistema procesal penal. ¿Qué podría incluir todo aquello para la persecución de los delitos, por ejemplo, ligados a la corrupción que tanta mella han hecho en nuestro parlamento, no? Queremos saberlo todo y vamos a conversar de eso y mucho más con un amigo de la casa. Usted lo conoce. Vamos a ver si viene con la metralleta cargada. Señoras y señores, el abogado penalista Mauricio Daza está de vuelta en Cadena Nacional. ¿Cómo anda? ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¿Cómo está? Bien, pues todo bien, acá volviendo al hogar. Con mucho ánimo lo veo. Pero por supuesto, estamos bien, nunca hay que tratar de rendirse, hay que estar arriba. ¿Retroceder, nunca rendirse jamás? Sí, hay que morir por último como Chuck Norris. ¿Con las botas puestas? Con las botas puestas, pero la idea no es morir tampoco, es avanzar en esto y llegar a alguna parte. Veamos de qué se trata todo esto, por favor. Mauricio Daza da vuelta en Cadena Nacional. ¿Abogado, cómo está? ¿Bien? Bien, todo bien, con esta actividad, precisamente con muchas de estas causas de corrupción. Exactamente, que han salido un poco de la conversación pública, pero hay cosas importantes que tienen que cerrarse todavía. Partamos por lo que planteaba en la presentación. A grandes rasgos, ¿qué cambios se le pretende instalar o se le pretende hacer a la reforma penal en Chile? ¿Para qué este grupo de expertos? ¿Qué se quiere analizar? ¿Qué se quiere cambiar? ¿Y cómo podría haberse afectado la persecución de delitos ligados a la corrupción en Chile? A ver, primero el gobierno convocó a un grupo, entre comillas, de expertos a una comisión con la finalidad de poder estudiar y proponer ciertos cambios al sistema de persecución criminal, al Código Procesal Penal. Pero fíjate, llama la atención un punto de esto. A ver, una parte importante de estas personas son, además de académicos, abogados defensores de políticos en causas de corrupción. Eso es lo primero. Ellos son los que están convocados para analizar si procede o no un cambio. O sea, dentro de este grupo hay un número importante. Está el abogado de Iván Moreira, el abogado de Pablo Longueira, para empezar. Perfecto, ok. Lo segundo, no convocaron a nadie, por ejemplo, el Consejo Ofensa al Estado, que es querellante, no convocaron a nadie del mundo del Poder Judicial, los jueces que están básicamente conociendo y dictando sentencias, no convocaron a nadie del Ministerio Público, ni a nadie de la Defensoría Penal Pública. Entonces, eso ya empieza a llamar la atención, porque hay muchos actores que están fuera y otros actores que están dentro, y justo dentro de esos actores están los abogados que defienden esta causa. Lo curioso. Los incumbentes, digamos. O sea, sí. ¿Algunos incumbentes? Algunos. Pero bueno, a ver, el tema es que hay una parte importante de estas propuestas que me parece que van en un sentido correcto. Sin embargo, hay otra parte de las propuestas que son raras. Mira, lo primero, se dice el Consejo Ofensa al Estado y personas que no sean víctimas directas de los delitos no van a poder querellarse. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en las causas por corrupción, el Consejo Ofensa al Estado, que ha estado impulsando muchas de estas causas, no podrían intervenir. Hay que acordarse de que, por ejemplo, en el caso Penta, fue el Consejo Ofensa al Estado el que señaló, mire, sabe que esto no puede terminar con una regla entre gallo y medianoche entre las defensas y la fiscalía. Esto tiene que ir a un tribunal y tiene que ser impulsado. Entonces, este argumento que se dice, mire, el Estado o el interés público está suficientemente representado con el Ministerio Público y no es necesario que intervenga otra entidad, la verdad que eso puede ser en el papel. Pero en la práctica, sobre todo de casos de corrupción importante que involucra a altas autoridades y grandes empresarios en Chile, eso no es así. También nosotros no podríamos haber intervenido como... Como ciudadano inteligente, dice usted. ...como una fundación, ciudadano inteligente a quien yo represento, en ninguna de estas causas. Entonces, en Chile, donde habitualmente los delitos de corrupción más graves se cometen al interior del Estado, involucra a altas autoridades que tienen redes, obviamente, de poder relevante y que de alguna manera pueden manipular lo que es la actuación del Ministerio Público. Hay que recordarse, por ejemplo, la doctrina de Abbott. El sacar a un actor como el Consejo Ofensa del Estado, que ha demostrado independencia y voluntad de perseguir esto, obviamente atenta en contra de la posibilidad de poder sancionar estos casos. Eso por nombrar una cosa. Mira, hay otros elementos de esta propuesta que son bien llamativos. Pero finalmente, abogado, ¿cómo se justifica aquello? ¿Por una cosa procedimental? ¿Por un asunto de acotar los tiempos, que intervengan menos actores en este tipo de cosas? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo se justifica esa medida? A ver... ¿O cómo se podría justificar? ¿Cuál es la...? En Chile, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa, exactamente? Lo que pasa es que, por ejemplo, en sistemas como el norteamericano, no existe el querellante como interviniente. O sea, no hay querellante. Ahí está la fiscalía y están los defensores. Y las víctimas, obviamente, no son parte, porque se considera que este es un conflicto entre el Estado y quien cometió el delito. Pero fíjate, hay mecanismos de control. ¿Cuál es el mecanismo de control? Que los fiscales generales son electos por la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, una persona como Manuel Guerra, que llegó y cerró el caso Penta entre gallo y medianoche con un acuerdo impresentable, girando en 180 grados lo que había sido el trabajo previo a los fiscales de Gajardo y Marambuena, bueno, no les saldría gratis llegar a un acuerdo, ¿no? Con el señor Moreira, con Daniel Lavin. ¿Por qué? Porque su cargo depende del escrutinio público. Acá, el problema es que se hacen estos cambios mirando solamente una parte, la que les conviene en los sistemas de afuera, invocándolos para justificar, pero no ven el tema general. Y finalmente, también respecto a este punto, acá no va a haber ningún cambio serio para mejorar el sistema de persecución penal si es que no se quieren meter con lo que es la ley orgánica del Ministerio Público. Nadie ha querido reformar lo que es uno de los ejes de los problemas del sistema, que está ahí, el poder asignar cargos y funciones a partir de consideraciones de mérito, objetivas, y no a partir de amiguismo, cuestiones de confianza. Perfecto, clientelismo, etcétera, claro. Claro, con el fiscal de turno, el fiscal nacional de turno, fiscal regional, y el hacer una serie de cambios que permitan que los fiscales se hagan responsables de las decisiones que toman. Abogado Daza, vamos con los casos concretos. Quizás uno de los parlamentarios más complicados y que ha sido salpicado de manera más importante por uno de estos casos es el ex senador Jaime Orpiz por el caso Corpez, que el 15 de febrero comienza su juicio. Quiero que escuchemos lo que dijo hace algún tiempo en un video que grabó él en el jardín de su casa y luego veamos las consecuencias y qué es lo que se podría esperar para él tomando en cuenta su responsabilidad en este caso. Veamos qué es lo que dijo y conversamos. Ahí está. De las 870 indicaciones no presenté ninguna. Voté siempre en función del acuerdo político y en los puntos fundamentales afectaba directamente los intereses de Corpezca. Todas las afirmaciones anteriores se pueden comprobar a través de las sesiones del Senado que son públicas. Tengo la conciencia tranquila. No fui comprado y no me he enriquecido en ninguna de mis actuaciones como senador de la República. Mis deudas de campañas, propias y ajenas, las sigo pagando hasta hoy. La Fiscalía conoce mis declaraciones de patrimonio y el informe de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera. Sabe que vivo en la misma casa hace 30 años, que no tengo ahorros, que jamás he tenido autos nuevos ni yates y sin embargo vemos una estrategia comunicacional que apunta que el financiamiento de la campaña fue un pretexto para solventar gastos personales. Ahí está. Una autodefensa por parte de Jaime Orpiz hace algunos días. Veíamos que esbozaba una sonrisa usted, adogado Daza, mientras veíamos las imágenes de Jaime Orpiz. A ver, ¿qué se puede esperar y qué es lo que complica fundamentalmente a Jaime Orpiz a puertas de que comience su juicio? Bueno, lo primero que espero es que vaya y declare frente al tribunal y que se someta al examen y contraexamen de los distintos intervinientes, entre otros nosotros mismos como querellantes. Claro. Porque el señor Orpiz es re bueno para hablar por la prensa, ¿no? Pero es malo para hablar frente a la Fiscalía y espero que sea bueno para hablar ante los tribunales. Él va a tener su oportunidad el día 15, vamos a ver, porque podría decidir no declarar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la estrategia de Orpiz es básicamente decir, mire, lo que ocurre es que la ley de pesca fue votada a partir de un acuerdo político, ¿no? Y por lo tanto muchos otros parlamentarios votaron de la misma forma que yo. Entonces, ¿qué me vienen a reclamar a mí si voté igual que el resto? Bueno, eso es mentira porque no todos los parlamentarios votaron a favor de la ley de pesca, pero también acá hay un elemento que es sustantivo. Los otros parlamentarios que pudieron haber votado a favor o en contra de la ley de pesca no tienen a su haber correos electrónicos del gerente general de Corpesca señalándoles cómo debía votar cada una de las normas que estaban en discusión. Tampoco tiene pagos ilegales, los cuales justificaba a través de facturas que eran falsas por servicios que nunca se prestaron. No existen correos electrónicos en los cuales estos otros parlamentarios le estaban dando cuenta al gerente de Corpesca acerca de cómo estaba cumpliendo o incumpliendo las instrucciones que estaba recibiendo mientras estaba obteniendo recursos ilegales. Entonces, esa es la gran diferencia y respecto de eso, Jaime Orquiz no dice absolutamente nada. Él dice, mire, soy pobre, yo no tengo plata. Acá, bueno, no sé. Es bien insólito, igual, habiendo recibido un sueldo importante durante tanto tiempo, que no tenga propiedades, que no tenga... Yo digo, es un mal administrador, creo yo, de sus propios bienes. A mí me... Bueno, el tema, digamos que el delito no se concreta a partir de que se haya enriquecido mucho o haya utilizado bien los dineros que recibió. Se calcula que él habría recibido más de 200 millones de pesos a partir de todas estas ilegalidades. Y ojo, Jaime Orquiz no solamente está imputado por delitos de cohecho vinculados con esto, sino también está imputado por delitos tributarios y por fraude al fisco, porque él triangulaba dineros de las asesorías parlamentarias para su propio beneficio, para el pago de cuentas. Entonces, él dice, yo no tengo yates, y nadie dice que tengo un yate. Pero habían personas que eran sus asesores, que nunca prestaron ningún servicio y que pagaban su membresía en un club de yate. Eso está ahí acreditado. Pero espérate, solamente... En parte su alocución, planteando justamente que de las indicaciones, un número importantísimo, él no presentó ninguna, 857 indicaciones y ninguna es de su autoría, digamos. Pero si da lo mismo, si la labor de un parlamentario no solamente es presentar indicaciones, también es votar a favor o en contra las normas que se ponen en discusión. Él votó la ley de pesca, él aprobó la ley de pesca, él instó a cambios muy importantes en los cuales beneficiaban a la industria. Y además, mira, para cerrar también todo este tema, hay un antecedente que es muy importante. El gerente general de Corpesca, el señor Zúñiga, fue condenado en un proceso abreviado hace algunos meses por el delito de cohecho, más bien de soborno en su caso. Y él reconoció en ese juicio abreviado que él le pagó sobornos a Jaime Orpiz. Y es un antecedente que también se va a llevar al juicio de Corpesca. Entonces, la verdad es que yo creo que más que andar haciendo anuncios en la prensa, bueno, veamos qué es lo que dice en el tribunal. Cuando comenzó este caso, había más políticos que estaban involucrados, quizás no en una medida tan relevante como el senador Orpiz, pero sí había otro. ¿Van a haber más que podrían ir a juicio? Bueno, va Marta y Sassi también que existen antecedentes que son brutales, como por ejemplo el que ella, como diputada, tenía que informar a la sala del Senado, el resto, perdón, el resto de los diputados. De la Cámara. De la Cámara de Diputados. Ella le tenía que contar qué es lo que se había hecho en el trabajo de la Comisión de Pesca. Bueno, se descubrió que cuando ella da cuenta de ese trabajo, lo que hacen leer una minuta, que se la enviaron de Corpesca. O sea, que era una de las empresas que estaba interesada, obviamente, en esto. Bueno, Marta y Sassi también va, pero yo creo que efectivamente nos quedamos cortos en el tema de la investigación de la ley de pesca y obviamente habría que indagar también a otros parlamentarios que impulsaron fuertemente esta normativa que atentó contra el interés público y favoreció a las pescadas. Hablemos de la ley de pesca, abogado Daza, porque está sufriendo ciertos embates en el Parlamento. Hace dos días la Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó la idea de anular esta ley, que ha sido un requerimiento que han planteado muchos parlamentarios, candidatos a la presidencia también y todo. ¿Qué le parece todo aquello, toda vez que yo creo que podría tener ciertos visos de ilegalidad de esto y alguien podría decir, voy a ir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie respecto de esta idea y en el caso, entiendo, y usted lo puede dejar más claro, de que el Tribunal Constitucional encontrar a esos visos de ilegalidad podría quedar la ley anterior como vigente. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que conviene? ¿Anularla? ¿Que se derogue? ¿Cuál es el camino más lógico? Bueno, obviamente la legislación vigente, que es producto de este proceso que claramente está viciado por hechos de corrupción, debiese ser dejado sin efecto. El tema es ver cómo. Mira, muy breve para poder explicar y entender con precisión este asunto. En una primera instancia, los recursos pesqueros se definían en cuanto a su explotación a partir de un modelo que involucraba que la autoridad fijaba una cuota global de captura de una especie al año. Por ejemplo, decían, mire, la anchoveta. Usted el año 2019 va a poder pescar 150.000 toneladas de anchoveta. Punto. Entonces, se pescaba por parte de todos los actores, o sea, todas las empresas que se vieron, pescaban libremente hasta que se llegaba a los 150.000. O sea, al final, el que llevaba más pesca, el que tenía más capacidad de poder hacer esa actividad. Esa ley es como desde principios de los 90, ¿no? Claro, esa ley de los 90. Pero el año 2012 se dijo, oye, ¿sabes qué? Este es un caos, entonces tenemos que parar esto. Y se aprobó una ley, pero que tenía 10 años de vigencia, nada más, donde se dijo, mire, ya, 150.000 al año de anchoveta. Por ejemplo, la vamos a dividir. 50.000 solamente los artesanales y los otros 100.000 los industriales. Claro, se establecen cuotas, ¿no? Claro, cuotas específicas entre los artesanales y industriales. Pero esta es la novedad. Los 100.000 de los industriales se dividía respecto a determinadas personas. Se le asignaba 20.000 a Corpesca, 30.000 a Blumar, y así a distintos actores. Ahí vienen las 7 familias. Porque esas 100.000 toneladas se las adjudicaron 7 familias. Entonces, ellos tenían derechos sobre esto y pescaban libremente. Pero tenían el drama, el año 2012 se les acababa. Y esa ley, si es que terminaba, el año 2012 se volvía a lo anterior. Se pescaba hasta que se completaba la cuota global. Con la ley de pesca, lo que se discutió era, bueno, ¿cómo nos repartimos este recurso? Y ahí empezó todo el tema de la corrupción, qué sé yo. Y fíjate, los industriales que tenían estas cuotas para sí, instaron para que no se licitaran, para que ellos quedaran con esas cuotas. O sea, el que tenía, mantenía. Claro. Y quedaran indefinidamente con estas cuotas. O sea, en la práctica, indirectamente, se les estaba entregando a ellos el recurso perquero. Claro, una locura. Bueno. Finalmente, terminó esta ley de pesca asignándole estas cuotas a los históricos. O sea, a las 7 familias por 20 años, renovables, los cuales solamente se pueden dejar sin efecto por unas causales que son así ridículos. Imposibles de cura. Que caiga un meteoro, claro, una cosa así. Claro, algo así. No es exactamente eso, pero es equivalente. Claro, que aparezca un goxile y se coma una cantidad importante de peces. Tres veces al año, por lo menos, ¿no? Y que esté certificado. Exacto. Entonces, bueno, era tan imposible que se dejaran sin efecto estas cuotas que lo lógico es que iban a ser renovables por siempre. O sea, era indefinida. O sea, y así entonces quedó la ley de pesca. Hoy día lo que se está discutiendo es decir, ¿sabe qué? No. Usted ya no va a tener 20 años indefinido en la práctica o con esta renovación automática. Y hay dos proyectos. Uno en el Senado, donde lo que se quiere es borrar el tema de los 20 años renovables y decir, ¿sabe qué? Acá se licita todo. Aquí hay libre competencia, las 7 familias se les va a quitar este privilegio. Y en la Cámara está el tema de decir, ¿sabe qué? Vamos a eliminar la ley de pesca. El problema es que si tú eliminas la ley de pesca, entonces vas a volver al régimen inicial. Que es decir, vamos a fijar una cuota global, las 150 mil toneladas y el que captura bien hasta llegar al tope. Y eso no parece tan razonable. Lo mejor es cambiar la ley para que haya una utilización razonable, sustentable, que tenga el foco en el interés público sobre la base que los peces no son, ni los pescados, no son de los industriales de ningún particular tampoco. Claro, pero ¿podría haber cierta inconstitucionalidad en la anulación de esta ley? ¿Se podría ir al Tribunal Constitucional y finalmente quedar la anterior? Claro. Bueno, lamentablemente el Tribunal Constitucional hoy día básicamente es tribunal con el puro nombre, porque en el fondo lo que nosotros vemos es que gestiona ciertos intereses, ¿no? Y tiene un sesgo político en lo que son sus decisiones, sobre todo en casos como este. Entonces, claro, el Tribunal Constitucional probablemente, yo diría, de que no va a permitir sencillamente que se anule, o si se anula, probablemente va a ser bajo un régimen más favorable para los propios industriales. Acá lo que hay que hacer en serio es legislar de nuevo, insisto, sacarle este derecho que es un regalo regulatorio, que finalmente el Estado de Chile lo hizo a partir de una ley que se tramitó de forma corrupta en el Congreso a los industriales y abrir esto para los efectos de que haya una licitación transparente y que por sobre todo atiende a la sustentabilidad de un recurso que finalmente le pertenece a todos los chilenos. Abogado Daza, esta ley tenía un apellido vinculado a él. Era la ley Longueira, se le llamaba la ley Longueira, que era el ministro de aquel momento, ¿no? Que este año entiendo que es su juicio también, él tiene que comparecer ante la justicia con el costado SQM de todo este caso, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Bueno, la verdad que ahí hay un caso que se ha demorado un poco más, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en Corpesca, donde hay un grupo de fiscales liderado por Jimena Chong. Hay que reconocer lo que ha sido su labor, un trabajo serio, concienzudo, bastante consistente además para poder llevar estos juicios. Acá teníamos al fiscal Pablo Gómez que afortunadamente ya se fue, ya nadie sabe dónde estaba, pero en buena hora. Y él estaba a cargo de esta causa SQM, la verdad que no existió una investigación seria, nosotros lo criticamos muchas veces, parece que no quería indagar el caso de manera profunda. Sin embargo, lo que quedó fue el caso Longueira, donde yo creo que va a ser, va a tener mayores complicaciones, ¿no? Pero este año va a ser el llevado a juicio, esperamos. Uno ya no sabe con estas volteretas, estas vueltas de carnero que se da a veces en la fiscalía, como ocurrió en Penta, pero tenemos la confianza que se va a avanzar. Acá el caso es distinto porque se vincula con la empresa Julio Ponce Lerú, con el pago de supuestas COIMA de Pablo Longueira para beneficiar a esa empresa, especialmente para poder incorporar un régimen tributario más favorable que le permita pagar menos impuestos y sacar más ganancias de su explotación en el salario de Atacama y en todo Chile. Pero, ¿cuáles son los elementos de prueba que complican a Pablo Longueira en el día de hoy, digamos? Y, digamos, los cuales van a ser fundamentales en todo el juicio que se viene, como usted dice, este año. Bueno, por una parte están los correos electrónicos de quien era el abogado jefe de SQM, donde básicamente lo que hacía era mandarle el texto de una norma que él estaba pidiendo que se incorporara en la ley de Royalty Minero. Después del tema del terremoto, a comienzos del primer gobierno de Sebastián Piñera, hubo una nueva ley para obtener más recursos, pero se le daban ciertas garantías a determinadas empresas. Entonces querían meter esa norma, la cual era aplicable únicamente a SQM. Es bien divertido leer la norma porque viene con una serie de requisitos, qué sé yo, y nosotros empezamos a revisar qué empresas podrían cumplir ese requisito. La única era SQM. Bueno, Pablo Longueira instó para que esto fuera incluido y finalmente, bueno, fue discutido y él aprobó esta norma. Ahora, después él sale del Senado y es ministro de Economía. Y como ministro de Economía tuvo que aplicar la misma norma que él impulsó y firmar el contrato con SQM. Pero, por sobre todo, hay antecedentes en Estados Unidos donde SQM llegó un acuerdo para evitar el que avanzara una investigación criminal en contra de sus ejecutivos, donde reconocen el pago de sobornos a funcionarios extranjeros, entre comillas, que para Estados Unidos son funcionarios chilenos. Y se reconoce el pago de cinco personas, cinco funcionarios chilenos. Dentro de ese catálogo estaría Pablo Longueira. Entonces ahí se podría ya establecer a partir de una declaración formal que hizo SQM en Estados Unidos de que los pagos eran a Pablo Longueira y que toda esta red de fundaciones y personas cercanas que boletearon facturas, bueno, boletas falsas por servicios que nunca finalmente se prestaron, lo hacían dentro del ámbito de ese financiamiento ilegal. ¿Se sabe quiénes son los otros cuatro que aparecen en aquella nómina que usted menciona? Están, o sea, no tenemos la información oficial, pero sí, había otras personas, estaba Pablo Salaquet, por ejemplo, había un conjunto de otras personas que estaban indicados. Pero lo importante, lo que nosotros queremos es centrarnos en el tema de Pablo Longueira, por lo menos en esta fase. Perfecto. Esto sería una declaración de SQM entonces en los Estados Unidos. Claro, porque los ejecutivos fueron, esto es bien interesante, porque para que en Estados Unidos uno puede llegar a un acuerdo donde las normas son mucho más fuertes, existe la voluntad de investigar y allá sí que te meten preso primero y después vemos qué es lo que pasa, sobre todo con estos delitos. Entonces obviamente las empresas y los ejecutivos le tienen mucho más miedo a la autoridad norteamericana, que en este caso la chilena, que en el caso SQM sobre todo, ha demostrado que no tenía mucho voluntad, ¿no? Ni muchos dientes para poder investigar. Entonces allá ellos tuvieron que hacer una declaración de hechos. Ellos declaran como verdaderos una serie de circunstancias y están obligados a respetar esa declaración de hechos. Ellos no pueden controvertirla en ninguna forma, de ninguna forma, en ninguna parte. Porque si ellos se contradicen con eso, se les cae el acuerdo en Estados Unidos. Y parte de esa declaración de hechos es decir, sí, le pagamos a cinco personas. Nosotros señalamos que uno de ellos sería Pablo Longueira, porque los nombres vienen tachados. ¿Vienen tachados así como con una... vienen como en negro, con una censura? Dice, pero no, viene con una expresión que es como más genérica, dice funcionario público número uno, número dos, número tres. Entonces nosotros le pedimos a la fiscalía que oficiara a Estados Unidos para que nos diera la identidad de esas cinco personas. Y ahí llegó el antecedente y ahí entonces está el antecedente de Pablo Longueira. Y es un antecedente fuerte. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero eso ya está certificado. Uno de los nombres es Pablo Longueira. Es Pablo Longueira, sí. ¿Está claro? Está claro. Sí. Bueno. Increíble, ah. Sorprendente. Este dato yo no lo conocía, fíjese. Yo en lo particular, así que... Está, no, porque muchas veces dicen no, claro, no tienen mucho antecedente. Dicen, mire, es muy difícil probar los delitos de cohecho porque no hay un testimonio directo, los depósitos no llegaron directamente a las cuentas de estas personas, ¿no? Además es muy difícil acreditar que estas platas las recibieron ellos a cambio de hacer algo. Pero la verdad que si fuese así, ningún delito de cohecho sería probado en ninguna parte del mundo porque nadie llama a un notario público para levantar un acta donde se establecen las condiciones del cohecho. ¿Y cuáles son las sanciones a las que se expone Longueira? Bueno, lamentablemente las sanciones al cohecho hasta antes de noviembre del año pasado, que hubo un cambio legal, eran bastante bajas. O sea, amenazar a una persona de robarle una bicicleta con violencia en la calle tenía más pena que el coimearse a un ministro de Estado para obtener un beneficio tributario para una mega empresa. Pero con el cambio en la legislación ya no es así. Claro, afortunadamente se cambió esto y también gracias a la actuación que tuvimos como querían entre nosotros y otras entidades como el Consejo Federal de Estado impulsando esto. Por eso volvemos a lo primero. Llama la atención que una de las propuestas que está en esta comisión de gobierno sea sacarnos a nosotros y al Consejo de Defensa del Estado en todas las causas de corrupción al futuro. Raro. Bueno, punto y aparte. El tema, claro, en este caso es que en las penas, si bien son bajas en su base, cuando hay delitos reiterados, o sea, cometiste muchas veces el cohecho, entonces van aumentando. Yo diría que aquí podríamos llegar a penas de alrededor de cinco años de cárcel respecto a estos delitos. Señoras y señores, el abogado Mauricio Daza esta noche actualizando un montón de conversaciones y el costado judicial de temas que han sido tremendamente candentes y han pegado al corazón de la política chilena. Abogado Daza, le quiero dar las gracias por haber estado el día de hoy acá. Es un placer siempre conversar con usted y que esté de vuelta en nuestro programa. Obviamente. Horacio Castellanos Moya, el asco se llama este libro que le quiero regalar a usted. Mire, no tiene nada que ver, cualquier relación con lo que estábamos hablando es... No sean mal pensados, no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando el asco. Vive en sus cabezas nada más. Exacto. Esto es Gentileses de Penguin Random House y es para usted que ya tiene una biblioteca importante porque la cantidad de este programa no es cualquier cosa. Muchas gracias, muchas gracias por el presente. Que le vaya muy bien, abogado. Esto, que estén muy bien. Nosotros vamos a la pausa, hablamos de teatro a la vuelta. Tenemos un tremendo invitado, así que no se separen. Vamos y volvemos. ¡Gracias!